Costa Rica es conocida mundialmente por su rica flora y fauna, y uno de sus más fascinantes representantes son los anfibios y reptiles. En la hermosa zona del volcán Arenal, encontramos un paraíso de biodiversidad, que ofrece al visitante la posibilidad de admirar y conocer más las exóticas especies de anfibios, reptiles, insectos y aves de Costa Rica. Este lugar es Arenal Natura. Ubicado a tan solo 6 kilómetros del centro de la fortuna, en la zona norte de Costa Rica, Arenal Natura es uno de los parques más novedosos y activos del país, donde el visitante se sumerge en un mundo natural, aprendiendo y disfrutando de múltiples especies de anfibios, reptiles, insectos y aves, que sería casi imposible observar en la naturaleza por su tamaño y técnicas de camuflaje. Este parque ecológico ofrece al visitante 5 zonas definidas. Al ingresar, empezamos nuestro recorrido aprendiendo sobre el sorprendente mundo de las hormigas, Nuestros guías naturistas compartirán con usted múltiples secretos de estos fascinantes insectos, desde el trabajo que ejecutan las obreras en el corte de hojas, su acarreo y el cultivo de hongos alimenticios, además el sistema de manejo de desechos, así como tácticas de defensa para proteger la colonia, hasta la verdadera organización social que dirige la hormiga reina. Luego de esta parada, caminaremos por un área de bosque y jardín donde es común divisar aves y algunas especies de heliconias. El recorrido nos lleva al lago y casa de los cocodrilos. Estos imponentes y temidos ejemplares que pueden alcanzar más de 5 metros de longitud, tienen una feroz mordida, en realidad la más poderosa del reino animal, con alrededor de 1.750 kilos de presión. Estos cocodrilos han sido rescatados de cazadores y puestos a salvo en este lugar, con el fin de tratar de reinsertarlos a la naturaleza. Desde este punto, contamos con una hermosa vista del lago. Emprendemos camino hacia el serpentario, haciendo una breve parada en la poza de caimanes. Estos reptiles son muy parecidos a los cocodrilos, pero de un tamaño inferior. También admiraremos algunas especies de tortugas, que por su naturaleza forman parte de la selecta lista de animales más longevos, llegando a alcanzar edades de más de 100 años. Ingresamos al serpentario. Esta estructura única en la zona nos permite disfrutar de estos impresionantes reptiles, muy íntima pero segura. Poder admirar estas serpientes a tan corta distancia es, sin duda alguna, un gran atractivo y una experiencia digna de vivirse. Al salir del serpentario, pasamos a la especialidad de Arenal Natura, el jardín de anfibios más grande de Costa Rica y único en su tipo, por contar con los módulos y terrarios más espaciosos jamás encontrados, donde se han recreado hábitats muy semejantes a los naturales para más de 30 especies de ranas y sapos. En este asombroso ranario, nuestro guía le ayudará a descubrir el maravilloso mundo de los anfibios y conocerá sobre una evolución de más de 360 millones de años. Aquí estará en contacto con las más coloridas y atractivas especies de ranas del bosque tropical, como las interesantes ranas de vidrio, pocas veces vistas, tanto por su tamaño como por el difícil acceso a su hábitat. También podrá admirar a una de las especies más llamativas del trópico, como es la rana calzonuda o rana de ojos rojos, y no faltarán las interesantes ranas dardo o ranas venenosas, con sus atractivos colores que son de alerta por su grado de peligrosidad. También habrá oportunidad de ver la especie de rana más grande de Costa Rica y muchas especies de ranas más, todas de este hermoso paraíso tropical. Al salir del jardín de ranas, caminaremos por el bosque buscando especies de aves, mariposas, insectos y admirando la flora local. Cuando empieza la noche, el Parque Natural ofrece a los más entusiastas y curiosos la posibilidad de sumergirse con nuestros guías naturistas hasta lo más profundo de nuestro bosque secundario para tener la posibilidad de disfrutar uno de los espectáculos más maravillosos de la vida nocturna del bosque tropical lluvioso. Sin duda alguna, la actividad de las especies durante la noche es otra experiencia que no deben perderse los amantes de la naturaleza. Arenal Natura le invita a vivir una experiencia 100% natural y de gran valor educativo. Llénese de conocimiento mientras admira algunas de las criaturas más fascinantes del mundo natural. Si viaja al volcán Arenal, no olvide visitar Arenal Natura. ¡Lo esperamos!